Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Platense vs Independiente por la fecha número 2 de la Liga Argentina temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Platense empezar el encuentro queriendo tener un buen inicio de partido, con buenas actuaciones de sus jugadores, tratando de marcar algún que otro gol antes de terminar el primer tiempo, para que en el segundo tiempo van a atacar constantemente, para finalizar el encuentro aferrándose a su sistema de juego. Mientras que para Independiente empezar el encuentro queriendo tener que superar una dificultad que se le puede presentar, tal vez una lesión del jugador previo al encuentro, en la cual van a tener que elegir otra formación táctica a utilizar para tener mucho más fluidez de juego, debido a que en el segundo tiempo van a querer tener buena puntería sobre el arco rival, finalizando el encuentro teniendo un juego más defensivo, debido a que en esta lectura tarot me estaré indicando que Platense ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro más a tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 19 de mayo de 2024. Partido correspondiente a la fecha número 2, en la cual Platense empezará el encuentro queriendo tener mucho más suerte de favor, para tener que dominar al rival y no ser dominado, cambiando alguna situación de juego para el segundo tiempo, teniendo que dominar al rival y tener esa misma sintonía hasta el final del encuentro. Mientras que para el rojo empezará el encuentro queriendo tener un buen equilibrio en la cancha, manteniendo una buena sintonía entre sus jugadores y un buen semblante, para que en el segundo tiempo continúe con esa impronta para finalizar el encuentro, queriendo trabajar mucho en su forma de jugar. Ya que en este lectura tarot me estaría indicando y confirmando que Platense ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.